¡Que viva el santo! Ya estamos aquí porque hay que festejar El día de tu santo y que vamos a cantar Después de cantar iremos a bailar Porque seas dichosa toda una eternidad Abran la botella y digamos salud Y que tenga el santo la negra juventud Y si no da nada vamos a gritar Estas frasecitas ya muy popular ¡Que viva el santo seco! ¡Que viva el santo seco! ¡Que viva el santo seco! ¡Que no quiere gastar! ¡Que viva el santo seco! ¡Que viva el santo seco! ¡Que viva el santo seco! ¡Que no quiere gastar! Abra la botella y digamos salud Y que tenga el santo larga juventud Y si no da nada vamos a gritar Estas frasecitas, ya muy popular Que viva el santo seco, que viva el santo seco Que viva el santo seco, que no quiere gastar Que viva el santo seco, que viva el santo seco Que viva el santo seco, que no quiere gastar ¡Gracias!